Como que nos salimos para cenar Javibi, se me dieron ganas de grabar un poquitito en estas calles para muchas personas que no sabían sobre Puebla. Pero aún así mucho más para mis amigos Javibis poblanos, mexicanos, los que viven fuera de México, para que vean un poquitito sobre estas calles donde a lo mejor ellos han estado también. Esto es la gloria, ¿por qué engolaste tanto? ¿Van a preguntar? ¿Me quedas sin palabras Javibis? Aquí en la porfi Como ustedes pueden ver, el gordo está teniendo orgasmo de comida. Javibis, ustedes saben que ya estamos de viaje a los pueblos mágicos en estado de Puebla. Hasta ahorita te he enseñado un poquitito sobre nuestra llegada, un poquitito sobre el lugar donde quedamos y algo así. Pero mayoría de videos estaban grabadas en el día, pero cuando yo me viajo en un lugar nuevo, a mí me encantaría conocer la vida de noche también. Tal vez andar en la calle, a ver un poquitito gente que hacen por la noche y algunas cosas así no. Así que este video se trata justamente de un poquitito sobre cómo es la vida de noche en este hermoso estado de Puebla, justamente en la ciudad de Puebla. Y también muchas cosas más que vienen en este video para usted. Así que ponte listo y limpio mi Javibis, porque ya les voy a llevar conmigo a una aventura llena de aventuras. Nos vemos Javibis. Yala. Eso mi berrito. Si. Camote. 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 javibis poblanos mexicanos los que viven fuera de méxico para que vean un poquitito sobre estas calles donde a lo mejor ellos han estado tan bien aquí especialmente quiero dar gracias al restaurante la porfriana lo que se encuentran justamente en los portales del centro de puebla ellos nos invitaron a la cena de todos modos les comparto sus redes sociales para contactar a estos restaurantes de parilla aquí abajo en la descripción y ahorita vamos a ver qué fue lo que cenamos ahí las chalupas de pollo o unas emoladas por favor ay se ve bien macabrísimo javibis ustedes a lo mejor alguna vez han pensando que este javibis cuando no come puerco y no toma alcohol y que lo que hace bueno aquí les digo una cosa importante y yo siempre respeto a mis amigos ellos me respeten a mí así que siempre nos cuidamos unos platillos para mí que no trae alcohol o que no trae carne de cerdo y así vamos respetando cuidando a un otro javibis en ese plan buenísimo hermanos bueno tengo buen sistema de adentro eléctrica 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 es de licor de melón échale javibis ya ahora te da un toque al hablar de cargamos sin nicas Estás en Puebla y no vas a probar mole, ¿cómo es posible, Javibi? Así que pedimos dos cosas típicas poblanas, semitas de pollo en mole poblano pero verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Mis Javibis, ¿cómo están ustedes? Pues ya casi nuestro último giro del día de hoy. Vamos a meter ahorita en la Porfi a probar unos platillos típicos, deliciosos poblanos. ¡Ya Javibi, a darle duro! ¡Es un récord! ¡Yallah Javibi! ¡Vamos atrás de mi Javibi! ¡Yallah, yallah, yallah! Pues ya estamos aquí en la Cantina Porfiriana. ¡La Porfi! Bueno Javibi, te cuento que aquí vamos a probar platillos tradicionales poblanos. ¿Ya has probado alguno? ¡Oh, sí! Y sigue faltando bastante porque la verdad los platillos aquí de Puebla son geniales y son muy variados. ¿Estás preparado para el rock and roll? ¡Ya, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una semita poblana, mi gente. Quiero que vean. Esta deliciosa. Viene con milanesa, papa, chilito. También viene queso. Miren esto. Y este pan es muy tradicional de Puebla. Esto es muy, muy auténtico, familia. El que venga a Puebla y no coma esto. Eso no hay en Honduras. No, no. Este huele está... ¿Aquí? Ay, huele está con moleja. ¿Por qué? Puebla, puro mole, puro mole. Vamos a probar el pozole, eh. Pozole de pollo. Ya estamos listos. Ya la, ya la. Ya la, ya la. Ya la, ya la. Ya la, ya la. Ya la. Vamos a probar. Vamos a probar un poco salsa. Un poquito de salsa como estilo mexicano. Obviamente un limón. Ay, 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 mami. Ya la, ya la. Ya la, ya la. La quiero besar a la Javibi que prepara esto. Muy bueno, mi Javibi. 10 a 10, sinceramente. Bueno, mi gente, vamos a probar lo que son las semitas tradicionales aquí de Puebla. Siempre son grandísimas familias. Hasta hay un mercado que venden la semita de un kilo. Estaría bueno visitarlo, ¿no? Pero miren, familia, esto. Esto está, pero, bárbara. Es de milanesa, con papa, queso, chile. Pues una cosa maravillosa. Aguacate, el pan suavecito. ¿A poco no se le hace agua a la boca? Pues a mí, eh. Ya estoy chorreando. Vamos a probar. Mmm, Javibi. 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 V26, ¿por qué engolaste tanto? Javibi. Javibi. ¿Van a preguntar? Javibi. Javibi. ¿Me quedas sin palabras? Javibi. Aquí en la PORFI. Javibi. Javibi. Como usted puede ver, el gordo está teniendo orgasmo. De comida. Javibi. Javibi. Qué armado. Jajjam. Jajjjam. Jajjam. Jajjam. ya no puede que es por decir nada como platillos poblanos y que se comen en las fiestas patria ya estamos muy cerquita de nuestra idea de la independencia el 15 de septiembre va a estar es la primera vez voy a probar semita siempre he escuchado mucho y ahora me recuerdo que es el fin a ver que tal la semita de pollito especial para Javiñes semita es como burger o hamburguesa o que es eso hermano? te parece verdad no se muero no y esas son mis quercias de este lugar o donde quieran llegar huella con remuevo que te rindas esta buen mismo no es hamburguesa es otra cosa pareciera pero no es hamburguesa el sabor cambia yo pudiera decir que es hasta mas saludable porque tiene papas pues natural el aguacate, el pan natural saludable bueno si te comes 10 no es saludable no pues yo voy a probar pozole tiene rato que no como pozole creo que como dos años no me acuerdo pero ya tiene un buen ya lo preparé y esta listo me hace falta un poquito mas de chilito pero esta muy bueno ahorita le vamos a poner mas Vamos a ver que tal A ver si no me enchilo Bueno familia vamos a probar Esta es una bebida, es brandy familia Se llama Chocoluz Y bueno a mi me encanta el chocolate Uy que rico vamos a probar Oh que delicia Oh que rico Esto si esta bueno Javi Pero mira Aquí esta el trocito de chocolate Mira Mira yo voy a Me encanta también el chocolate Y que mas miren esta bebida De la casa especial Solo la tienen aquí en la Porfis Es una bebida Hecha a base de chocolate Jershys Y que vamos a probarla Así que yo la voy a probar La voy a probar Salud de Javibi Por Javibi Mira Brutal esta buenisima Tiene un sabor muy chocolatoso Como si fuera una malteada de chocolate Si esta dulcecito Esta bueno Esta muy bueno Catarina trata sobre la china poblana Se utilizan Principalmente el licor de chile poblano Es un licor que obviamente lleva su nombre chile poblano Y se utiliza leche evaporada Y leche condensada Esos ingredientes se utilizan porque La china poblana adopto su nombre Desde cuando venia en la parte de India De ahi los lácteos Que es su principal base Y ya para darle el toque poblano Seria el licor de chile poblano Muchas gracias Vamos a probar este bebida que ya explicaron La catarina O la china poblana Salud del Javibi Porque Javibi tomara su botella de agua Si sabe mucho a leche Si Esta bueno si te gustan los hoteles dulces Pero si Tiene estos como chamoycitos Dulcecito Es como para las chicas Es como para Si Tipo Barbie Sorry Soy medio fancy Me gustan las Bebidas Así como Tipo cocktail No tomo Mucho Más bien no tomo Pero pues Cuando amerita la ocasión Pues hay que degustarlo Salud Bastante rico Buenísimo La portilla ¿Cómo agrega su canal? Gracias ¿Dónde está el YouTube? El YouTube Ote, ote conmigo Aquí está Bueno aquí los cheques Y nosotros Gracias Porque cantando Se regresa En tu lado Corazón En tu lado Vamos hermano Ahí está Mira Y los otros videos Bueno no este Pero de otro Que vamos a hacer Porque vamos allá a China Arbanos 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 Música Una pregunta ¿Qué hacen ustedes para vivir? ¿Qué haces por un saludo? Es catuchino Es catuchino Yo soy de Rolex Es de Shakira Es de Shakira Es para engañar a los coactores Eso, eso Sí, sí, llévatelo Pues sí Llévatelo, llévatelo Ya llego al fin A este día Lleno de la comida Sabores Muchas cosas deliciosas Aquí nos encontramos en pleno corazón Del centro de Puebla, Javi Usted puede ver atrás de mí Ay, Javi Aquí los amigos también están sentados Relajando un rato Javi, gracias a Dios No puedo creer, fue un récord Hoy probamos, el día de hoy nada más Entre nosotros, hemos probado 15 platillos o más Javi, gracias a Dios Gracias a Dios Obviamente, gracias a Dios Y gracias especialmente a todos estos Javibis Que nos invitaron también Y también los restaurantes Y todos que fueron colaboradores Estuvo un día muy chido Javibi Y ahorita pues Necesito hacer la conciencia Ya para estar bien, ¿no? Pero bueno Vale la pena Hermosa ciudad de Puebla en la noche Tenemos que regresar a nuestro hotel Donde vamos a quedar En mañana A lo mejor veremos Que empezamos viaje aquí O salimos adelante Pero cualquier cosa Ahí les hago saber también Así que cuídense mucho Buenas noches Ahí nos vemos En la siguiente cena Ay, ahorita encuentro a Sufhan Javibis En el centro Donde está la catedral Y aquí andamos Acabamos de cenar Y aquí andamos a sentarnos un rato A descansar y a bajar la comida Así andamos Javibis Subtítulos Subtitulos par whereas Other��� meaningful Gracias.